Vamos a comenzar primeramente con una oración y después voy a explicar un poco más y después Richard va a dar la charla. Así que vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos santificados sea tu nombre y Señor te damos gracias por la oportunidad que tenemos esta noche para reunirnos acá, para venir a estudiar tu palabra, para leer las enseñanzas que están adentro de este libro y sabemos Señor que en este libro tenemos la esperanza de la vida eterna, tenemos la esperanza de la redención de nuestros pecados y Señor es solo por ti lo que ha hecho tu hijo que tenemos esa esperanza y te damos gracias por esto y que tú puedes seguir con nosotros esta noche guiándonos en tus palabras y es en el nombre de tu hijo Jesús que damos esta oración. Bien, entonces la charla de hoy como todos saben ya es con el título es Jesús Dios mismo, ahora claramente dice acá que de hecho la Biblia dice no, ahora voy a pedir para que Richard viene a charlar o dar la charla para explicar por qué dice la Biblia que Jesús no es Dios. Bueno, entonces Richard, por favor. bien, formalmente buenas tardes, gracias por estar acá, gracias por estar básicamente orientada a quien no es Cristo del Fianos, así que, le voy a buscar a usted. Siempre digo comienzo, ¿tanto lo trabajamos? ¿Esto lo trabajamos? No. ¿Esto lo trabajamos? No. ¿Esto lo trabajamos con...? Ya, esto. ¿Esto? Ya. ¿Esto no? No, el otro. Ah, ya. Bueno, vamos a preguntar un poco quiénes somos. Como decir que nosotros somos Cristo del Fianos y nuestra definición más o menos formal es esto, que los Cristo del Fianos somos una comunidad mundial de estudiantes de la Biblia cuya hermandad tiene como base una construcción compartida de culturas, somos un grupo laico, sin cuerpo directivo mundial que nos manda en qué creer y cómo comportarnos, y lo que nos une son nuestras creencias únicas en el mundo, convicciones a las que cada miembro llega libre e independientemente. De hecho, esta misma definición nos podría dar para no ser más compleja, pero no es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar siempre, en este momento, en este instante de nuestras creencias únicas. ¿Por qué son tan únicas? Dicho claramente, los Cristo del Fianos no pertenecemos y no somos miembros de ninguna religión, no somos no estamos aliados a nadie, no somos secta, grupo de ninguna otra religión, somos un grupo totalmente independiente. Y a muchas personas les alarma saber que hay otra religión. de que seguirá. ¿No más? Bueno, salen. Había comenzado, pero... ...hace qué minuto... ...porque yo... ...hace nada. Voy a empezar para que comencemos de nuevo. Muchas gracias. No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Bueno, estamos aquí detrás de esta sala, ¿cierto? Es que es un Dios mismo. De hecho, la Biblia dice que no. ¿Qué es lo que vamos a conversar? Estamos diciendo esto, los que estamos acá somos un grupo religioso que nos llamamos cristianos. Como aquí tiene una definición, dice que los cristianos somos una comunidad de cristianos y cristianos cuya hermandad tiene su base en una construcción compartida de las Escrituras. Somos un grupo laico, es decir, aquí no hay sacerdotes, no hay pastores, no existe. Obviamente no somos un grupo que vive el cano. Hay alguien que dirige, que ordena, pero no tenemos seres sagrados de jerarquía. Sin grupo directivo mundial, o sea, no hay una sede mundial de cristianos en ninguna parte, que nos mande a creer y cómo comportarnos. Lo que nos sumen son nuestras creencias únicas en el mundo. Entonces, convicciones a las que cada miembro llega libre e independientemente. O sea, compartimos un grupo de ciertas creencias y nadie esforzado a nada. Lo absurdo. Somos, de hecho, una religión distinta a la que ustedes proponen. Hay muchas religiones en el mundo. Demasiadas. Y de hecho, el solo hecho de que existan muchas religiones es, para muchas personas, casi contradictorio. La gente cree que debiera haber, si somos seguidores de Cristo, haber solamente una religión. ¿Por qué tantas? Porque se velean las religiones que hay. Tenemos católicos, evangélicos, adventistas, testigos de Jehová, mormones, tantos. Nosotros somos distintos a todos ellos. Pero, si nosotros estudiamos y conocemos la Escritura, vamos a saber que, de hecho, eso no nos debería sorprender en lo absoluto. Y vamos, de inmediato, a ver ciertas tradiciones. Palabras de Jesús. Palabras de Jesús. Si tuvieran algún... ¿Quieres un lado? ¿Quieres un lado? ¿Quieres un lado? ¿Alguien por allá? ¿Alguna hojita? ¿Alguna hojita? Me gustaría que, básicamente... No sé que hice. No sé que hice. Lo importante es que puedan tomar nota de los textos o de los que quieran... Y, ojo está... No, no. No está, no. No parece que me limpia esto. Estoy en casa. En la estateta. Por ahí. Sí. Ahí. Aquí está. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, cuando yo comencé a estudiar la límica con el escrito del Pianoche, es que la razón en que me guiaba, me decía siempre, no me creas. ¡Duda de lo que te digo! ¿Se fue yandonte? Si. No, no. Ya. Ah, perfecto. ¡Anda conmigo! Eso que me guiaba... Me hacía clases... Me hacía... Después terminaba la clase, me hacía... Duda de lo que yo dije. No me creas. Averila. Indaga. Anda más allá. Como le decía. El hecho de que haya muchas religiones, muchas religiones cristianas, es algo que no me debería sorprender. miren las palabras de Jesús no penséis que he venido a traer paz a la tierra la gente dice, ¿por qué no hay paz? no, no he venido a traer paz sino espada o sea, Jesús vino con su mensaje a través de división porque he venido para poner disensión, para dividir a las personas al hombre contra al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán de su propia casa el nombre de Jesús trae división o sea, si usted diga, hay muchas religiones que se dicen cristianes y se pelean es obvio, es parte de las profecías de Jesús no nos debería suspender otra más Jesús habla de señales antes del fin si creemos que estamos en el tiempo del fin esto podría ser muy interesante dicen entonces si algunos dijeren, mirad, ahí está el Cristo o mirad, está allá no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuese posible a unos escogidos yo os lo he dicho antes así que si os dijeren, mirad están en el desierto no sabrá o mirad están en los aposentos no lo creáis se dan cuenta muchos cristos y falsos profetas o sea, de hecho que haya muchas religiones cristianas no sorprendan así tiene que ser así con el Señor Jesús aceptémoslo pero ahora está nuestra meta saber quiénes son los falsos cristos y quiénes son los falsos profetas represento a este hombre que es un hombre de mentira es ticticio y se va a llamar ¿cómo es este hombre? nombre nombre de hombre nombre masculino Andrew 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 él se llama Andrew este hombre no, es que no me estoy hablando que este hombre es muy capaz no y ese hombre se va a llamar José es una estrategia este hombre José que tenemos acá él es Salles ingeniero comercial tiene un magistrado en economía un doctorado en finanzas en España este hombre toma empresas y las levanta que están en la quiebra este hombre tiene una capacidad para manejar al personal y sabe que es tan la confianza que las empresas que están en quiebra le entregan todos los poderes para que firme chévere y saque plata porque el hombre no toca ni un centavo ni uno es un hombre es un hombre tan extremadamente confiable este hombre padre ejemplar cariñoso con su esposa cuidado cuidado muy pendiente de sus hijos todos confían en él es un hombre intachable del poco que existe este hombre tiene una amiga esta amiga se llama Anita esta amiga se llama Anita son amigos desde la escuela desde el liceo él sabe como era José él sabe como era José pero Anita tiene un problema el día de hoy Anita tiene que podía tener una enfermedad de apendicitis apendicitis muy grave pero como Anita confía tanto en José le va a pedir a José vamos a verlo a ver como lo va a José le va a pedir a José que le haga la operación ¿hay algo malo? hay algo extraño porque José es muy buen hombre José tiene muchos méritos es universitario pero José no es mejor ¿te acuerdas? ¿qué quiero decir? que es importante en qué estamos creyendo y cuál es el fundamento de nuestra vida no recuerdo un nombre lo había anotado en alguna parte hubo una crisis financiera en el año así como 10 años atrás y había un hombre que lamentablemente olvidé el nombre de este hombre que tenía un imperio financiero era el maestro de las finanzas los hombres más ricos en Estados Unidos habían puesto su plena fe en él y le daban todo su dinero y después de como 20 años era un fraude él hubo muchos motivos para ese problema financiero en todo el mundo pero él fue una de las causantes él nunca hizo lo que dijo que iba a hacer y todos confiaban en él y José es un no es mala persona pero él no es doctor así que continuemos adelante ¿en qué vamos a confiar ahora para nuestra salvación que no es doctor? cuál es nuestra confianza para garantizar nuestra salvación y nuestra adoración a Dios y ahí tenemos que para mí es uno de los versículos muy importantes de la Biblia otros más pero este es muy muy importante dice así Juan 17 de 17 a 19 santificalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los envió al mundo hablando de sus apóstoles de sus discípulos ¿cierto? y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad esta palabra santificado lamentablemente la iglesia católica le da una relevancia distinta pero santificado significa básicamente que hay algo que está separado y apartado para Dios ¿cierto? entonces Jesús al decir santificalos en tu verdad quiere decir ¿sabes qué? ellos están en una sociedad contaminada y quiero pedirle a Dios que tú le pongas a ellos una especie de sello un timbre una marca márcalos dentro de todo este de todo este en tu verdad marcalos en tu verdad la palabra de Dios es la verdad esa es la marca que lo distinta el medio de este conglomerado ¿cierto? no tengo sigas cosas no me doy bien no me da ya lo pasan otro texto muy importante dice según el libro 10, 2, 3 16, 17 que los cristianos no sabemos de demora toda la escritura toda la palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar para ver el libro no puedo poner los dos puntitos con tu computador para rebajuir para corregir para instruir justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto entera entera preparado para toda buena obra yo dije que iba a hacer algo pero me voy a arrepentir porque iba iba a decirlo como lo dicen más o menos como lo dicen los judíos pero yo voy a hacer una para comenzar el tema un pasaje antes de comenzar respecto de la que la persona piensa dice no añadiréis a la palabra lo que yo os mando Dios mandó esta cantidad de cosas no le añadiréis ni disminuiréis de ella para que guardéis los tratamientos que Jehová voltó el Dios y yo os ordeno vamos a comenzar entonces ahora a hablar previamente de lo que vamos a llegar ahora en el punto ¿Andy? ¿Andy? ¿No? ¿Lidin? ¿Habla? ¿De verdad? ¿No? ¿Más o menos? Ya Si voy a pronunciar algo yo sé que es mal pero tú no vas acá tú no vas acá dice algo así dice Shema Israel Adonai Elohe'i'u ¿Cómo se dice eso? Elohe'i'nu Elohe'i'nu Adonai Echad Si exactamente Oye hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Esta oración se repite hasta el día de hoy por los judíos Shema Israel Oye Israel y eso es un texto muy importante del que vamos a conversar el día de hoy nos dice que Jehová que Dios es uno ¿Ya? Entonces teniendo eso en mente vamos a entrar en en terreno respecto de lo que de nuestro tema quiere decir es Jesús Dios lo mismo y eso está de paso no es que los cristianos creamos saber todas las cosas no los cristianos estudiamos la Biblia la diariamente la leemos la compartimos hacemos estudios no creemos pero no creemos saberlo todo no nos creemos súper bien invencibles los que tenemos la mente y medio todo pero cuando uno tiene un concepto claro de la Biblia se da cuenta que la vida tiene una lógica una especie como de hilo conductor un principio y un fin es una historia es una historia que narra pasado, presente y futuro y súper coherente cuando uno tiene en la mente esa coherencia se da cuenta que hay cosas que pueden ser no tan complejas por ejemplo se debate muchas veces en muchas líneas supongamos acerca de la de las de que si María fue siempre virgen para nosotros es evidente que no es así pero más allá de eso la Biblia tiene una lógica con antes con ahora y con después es importante desde aquí si uno entiende la lógica ni siquiera es un tema que hay que discutir porque la Biblia lleva a otro lado va en otro sentido totalmente distinto yo creo que no va bien súper caro pero no tiene si alguien sabe la Línea no es simple no hay discusión creo que en este caso de si Jesús es el mismo nosotros como que conocemos que entendemos la línea lógica de la Biblia de dónde va de dónde viene y hasta dónde va tampoco es tan complejo eso es un error muy sencillo publiqué el uso de esta charla en mi perfil de Facebook y una prima que Jesús aprendió mucho ¿cómo? ¿de qué estás hablando? Jesús no es Dios la invité pero lamentablemente tenía un trámite y no pudo estar acá en inglés para que lo entiendan nuestros hermanos voy a hablar palabras rimbombantes palabras así súper exageradas dos conceptos súper irracional que está por encima o más allá de lo racional de lo que la mente lógica entiende y una cosa que es irracional que no es compatible con la razón que es desordenado caótico y sin sentido yo creo pienso que la fe que el cristiano que el Señor tiene una fe súper racional que va más allá de la razón y que la Biblia resulta con la fe súper racional que es más allá de la razón pero no es irracional no es caótica no es desordenada no resulta incomprensible uno podría interpretarla uno podría aclararla con ciertos esfuerzos ¿ya? entonces vamos a hacer una comparación partamos por eso una comparación entre Jesús y Dios aquí ya están aquí algunas cualidades de Dios que pueden ser muchas otras pero de las que vamos a conversar son estas por el momento sabemos que la Biblia nos enseña que Dios es inmortal que Dios no puede pecar por tanto no sacamos nada con tentarlo porque Dios no puede pecar Dios no es hombre Dios es omnisciente todo lo sabe y Dios no está sometido a nada ni a nadie Él no obedece no obedece a nadie partimos ¿cuál está? vamos tenemos si Dios es inmortal lo que Jesús murió Romanos 5 8 más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros una cita más dice de Dios ahora hablando de Dios dice por tanto al rey de los siglos inmortal invisible al único sabio Dios sea honor gloria por los siglos de los siglos inmortal inmortal si alguien muere no es inmortal la inmortalidad no es un juego o sea o si alguien muere no puedes decir que si alguien está muriendo viviendo constantemente es inmortal no es lógica inmortal es que jamás muere nunca 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 y Dios es inmortal y Jesús como vimos Jesús murió con nosotros fíjense que importante lo que vamos a decir ahora 1 Corintios 15 15-17 y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo y resucitar significa volver a la vida no otra cosa entonces al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vana es nuestra 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 fe es vana y aún estáis en vuestro pecado si decimos que Jesús es Dios entonces Dios es inmortal que jamás muere ¿para qué es un cristiano? no tiene ningún sentido porque nuestra fe nuestra fe se basa en la resurrección de Jesús si Jesús no murió estamos realmente perdiendo tiempo al leer la Biblia porque estamos en alguna parte creo que dice incluso que somos ahora dice que somos los como dice cristianos los seres más de misericordia de consignación como que definitivamente en chileno que vivieron vivieron a darnos penas vergüenzas lo que somos algo así definitivamente somos los más miserables de este mundo algo así lo dice ¿cierto? entonces entonces Jesús tiene que haber muerto hay gente que dice cosas extrañas de que Jesús en realidad el día que lo que lo crucificaron ¿cierto? se fue a otro lugar estuvo o sea estuvo haciendo una obra de hallado ¿no? ¿cuál es el sentido? o sea si murió pero se escondió no sé fue al centro de la tierra pero no murió tiene que haber muerto si no nos está engañando y Dios no muere Jesús sí murió o sea creo que básicamente con este solo argumento ya podemos decir que Jesús murió sigamos hay mucho más así que sigamos Jesús fue tentado aquí leemos en Hebreos 4.15 respecto a Jesús porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino un que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado o sea así como nosotros nos hemos tentado en muchos momentos de nuestra vida hacer una cosa mala u otra Jesús le pasó exactamente lo mismo y ese es el miedo de Jesús Jesús sintiendo lo mismo que nosotros sentimos Él no pecó ese es su triunfo ese es el triunfo de Jesús quien no pecó cuando alguno es tentado ahora veamos la parte de Dios ¿cierto? Santiago 1.13 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mar y Él tienta a nadie entonces es absurdo recordemos la imagen de lo que ocurrió Jesús después de que hizo su ayuno cual es cierto fue tentado pero Dios ¿por qué va a ser tentado? si Dios es todopoderoso Dios lo sabe todo Dios ¿por qué? ¿por qué sería el sentido? sería también lo mismo volvemos ¿está actuando otra vez? ¿fue una actuación? ¿fue un un tiradeo de luces para que creyéramos? no Jesús fue tentado pero Dios no puede ser tentado había había muchas citas más pero déjenme ver mi agosto es que se me llame la casa en un momento de pasar hebreos a ver ¿vale? ¿me complica? digamos hebreos que habéis visto los dos versículos 18 y 12 ¿vale? llegamos otra cosa acerca de Hechos 2 18 ¿cómo? Hechos 2 espérate no es que apenas hebreos cuando decía hebreos disculpa hebreos 2 18 ¿qué tal en el bolso? es que también es bueno que cogimos nuestras Biblias para que sacamos nuestras propias dudas ah habla de Jesús ¿cierto? con cuanto el mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados Jesús Jesús fue tentado ¿verdad? entonces si fue tentado ¿sí? de hecho recuerden ustedes que cuando Jesús fue llevado al desierto dice que Jesús fue llevado por el Espíritu o sea por el poder de Dios fue puesto en el desierto para ser tentado o sea ¿cuál habría sido el sentido de que Dios hubiera llevado a Jesús para ser tentado si sabía que Él no iba a pecar? ¿cuál? ninguno entonces teníamos solo seguimos ¿sale? ¿qué teníamos ahora? Jesús fue hombre y la cosa aquí es donde la humana gente incluso se molesta con nosotros porque Jesús fue un hombre ¿cuál era el rostro? ¿recuerdan que hace un tiempo acá se trató de definir cuál era el rostro de Jesús? ellos aquí tenemos mucha gente que son de Nueva Zelanda y ellos habían adjudicado su fisionomía pero dicen que no era más o menos así ¿recuerdan? hace un tiempo ¿verdad? después por supuesto por mí ¿verdad? ¿verdad? ¡verdad! exactamente ella decía no ella quería que fuera como ella pero no están equivocados primero en el capítulo 4 versículo 1 aquí dice amados no creáis a todo espíritu sino que propad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne o sea ha sido un ser humano como nosotros es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesús Cristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo aquí tenemos probemos las expresiones Jesús viene en carne y respecto de esto hay demasiadas demasiadas evidencias a ver si ¿quién te nota? me permiso me voy a sacar me voy a poner la voz afuera está el depósito de afuera por favor se me olvida que ya no soy un muchacho y le digo poco no sé es que todo el daca ya no déjame esforzado el león ahí está no 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 ya no corta no 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 ya ya hagamos unas positas decido que Jesús es su nombre es hombre y le damos algunos pasajes para que nos confirman a un maceto le damos lo que dice en el evangelio de Juan capítulo 8 versículo 40 dice dice palabra de Jesús cierto pero ahora procuráis matarme a mí y dice Jesús diciendo que él es hombre que nos ha hablado que nos ha hablado la verdad la palabra al rey sobre Dios lo hizo esta organización ¿puedo venir a ver la cámara? por favor sí ya aquí Jesús se define a sí mismo como hombre hay mil muchos textos más al respecto donde se define a Jesús que es un hombre hombre le damos a leer primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 ¿no lo podrías leer? por favor ¿qué libro? segunda de Timoteo no primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 mira olvídalo olvídalo pero como no lo aprietan no lo aprietan no lo aprietan eso es muy lindo auto todo no lo aprietan que pe... juro no lo aprietan aido auto de Timoteo ajá auto avúcili primero es es un texto geno el identificador de la condición de hombre de Jesús dice porque hay un solo Dios miren que importante lo que estamos hablando hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo, hombre no sé si se pueda debatir rebatir algunas cosas pero a mi es demasiado claro algunos textos sigamos miren, respecto de lo que dice ahora la contraparte acerca de Dios, números en el libro de números capítulo 23, versículo 29 dice, Dios no es hombre para que mienta y ya dijimos hasta el cansancio que Jesús dice que es hombre Dios no es hombre para que mienta y ojo, yo creo que lo tiene en esta expresión mi hijo de hombre para que se arrepienta el hijo y hará habló y no ejecutará o seas porque te oseas dice no ejecutaré el ardor de mi vida ni volveré a destruir a Efraín porque Dios soy porque Dios soy y no hombre el santo es miembro de ti y no entra en la ciudad Dios no es hombre ahora ustedes recuerdan cuando el libro de la Biblia y Jesús caminaba por la calle o el mismo se definía le decían una expresión Jesús como se definía la palabra de Jesús Marcos 2, versículo 10 pues para que sepáis que el hijo del hombre se refiere a Jesús lo hace mismo y ya dijimos que Dios insiste en que no es hombre y más encima decía que tampoco es hijo de hombre y Jesús sí hay muchos más de estos versículos como estos no muestra nada escuchar en la pintura donde Jesús se define como hijo de hombre eso es todo de hombre vamos a hablar de un estado distinto habla de la omnisciencia sabemos que Dios todo lo sabe también y Jesús ¿qué dice Jesús? Marcos 13, 32 pero de aquel día y de la hora nadie sabe ni aún los ángeles que están en los cielos ni el hijo o sea el mismo Jesús dice que no sabe sino solo el padre Dios es omnisciente Jesús dice que no lo es Él no sabe todas las cosas pero alguien me dice o un amigo que existe una diferencia entre lo que Jesús cuando estaba en la tierra y después que estaba en el cielo yo se lo demuestro que también es incorrecto ahora tenemos Amicalipsis capítulo 1 versículo 1 ahora Jesús ya murió resucitó y ascendió del cielo ahora dice fíjense la introducción que pone Juan aquí la revelación de Jesucristo que Dios le dio o sea Jesús no la sabía Jesús le dio esa revelación Jesucristo no es omnisciente y respecto de Dios ahora vamos a contar Isaías 40 versículo 28 no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se faría con cansancio y su entendimiento no hay quien no alcanza o sea es un entendimiento infinito Dios si es omnisciente Jesús no no estoy hablando mal de que son tu ocasión o sea somos Dios de Cristo nosotros pero lo que pretendemos con este estudio es entender las cosas en su concepto correcto Jesús y la autoridad con su padre decíamos recuerdan que Dios no se somete a nada ni obedece a nadie aquí tenemos a Jesús Juan capítulo 5 versículo 19 respondió entonces Jesús se le dijo de cierto o cierto digo no puede no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que le hace el padre porque todo lo que el padre hace también lo hace igualmente el hijo y respecto de esta situación en que Jesús se somete a la autoridad de su padre hay demasiada información y vamos a buscar algunos versículos en el mismo evangelio de Juan de Barcí Juan 5.30 Juan 5.30 dice Jesús no puedo yo hacer nada por mí mismo según algo hace justo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me dio la del padre Jesús sometido al padre siguiendo en Juan capítulo 8 versículo 28 otra vez Jesús cuando hayáis cuando hayáis levantado el hijo del hombre entonces conoceréis cuando cuando hayáis levantado el hijo del hombre entonces conoceréis que que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el padre así hablo mucho más no perdamos más tiempo ya demostrado que Jesús sometió su vida y su voluntad a la del padre vamos a ver otras consideraciones ahora aparte de la vista ya descubrió de las talidades que destacamos de Dios Jesús no va a un cuadro Jesús un hijo de Dios obediente obviamente de Dios entregó su vida por nosotros es nuestro maestro es nuestro guía es el que nos accede nos permite acceder a Dios o sea todos los amigos están pero él no es Dios mismo ahora vamos a ver otras consideraciones extrañas en este concepto es muy confuso es muy confuso porque existe más de una corriente distinta tenemos gente que cree en la eternidad por ejemplo en que dicen que tenemos al padre hijo al Espíritu santo son tres personas pero no es una persona pero no son tres personas por un mismo Dios lo cual no se puede negar porque es un misterio o sea se refugian en eso es un misterio punto pero la pregunta es bastante extraña porque dice que estas tres personas figuras de la eternidad son co-iguales co-eternos son todo igual son más ambicientes los tres son todo peligrosos nos vaya a demostrar que no es así si Jesús es Dios la pregunta es ¿por qué oraba? ¿a quién? sin el mismo oradio Juan dijo Lucas el libro 22 41 42 dice y el sapartó de ellos de los apóstoles a un instante como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se hagan mi voluntad sino las vidas aquí tenemos dos cosas importantes Jesús está orando al Padre a los tres que nos hagan que el mismo oradio y más encima le tiene que sacar la voluntad de él y no la de Jesús o sea son dos personas distintas por donde uno no mire yo creo que aquí no hay discusión son dos personas distintas ¿cierto? déjame que tengo algún apunte adicional respecto de este punto que estamos a hablar no, no creo que no lo hace sigamos con otra consideración distinta a la que ya hemos nombrado a Dios nadie le ha visto jamás cuando uno dice a Dios nadie le dio jamás el ingente hijo que está en el seno del Padre él le ha dado a conocer vieron a Jesús caminar por Israel por Jerusalén lo vieron a hacer milagros a Jesús lo vieron y a Dios nunca lo ha visto jamás este mismo esta misma cita por ser quien alegara de que las cosas cambiaron de que Jesús en la tierra era uno y cuando se fuera otro pues si quieren notarlo en 1 Juan capítulo 4 versículo 12 vuelve ya Jesús muerto recitado vio del cielo Juan vuelve a decir exactamente lo mismo que a Dios nadie le dio jamás no, 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 no si hay que leer que hay alguna suspicacia al respecto seguimos demostrando que Jesús no puede ser Dios textos complejos no podemos hablar mucho en textos que tal vez la gente malincreta o lo usa para defender o sea y creo que con esto estamos haciendo no son muchos vamos a escribir unos pocos solamente quiero que se den cuenta de que nosotros somos abiertos transparentes tampoco vamos a decir que Juan 1.1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y que me quieren decir que el verbo es Jesucristo y si el verbo era con Dios y el verbo era Dios el verbo era Jesucristo lobo algún día debemos conversar mucho más largamente de esto pero la explicación es mucho más simple ustedes leen con detención aquí hay dos partes cuando hablas el verbo o la palabra y después cuando hablas de Jesucristo y se me atiende y ahora si no vuelvo no, ahora si me aparece de nuevo que he avanzado no entonces la palabra verbo es lobo la palabra la palabra es muy común dentro de la vida muchas veces yo a un día vi el trabajo de buscar al diccionario Diego por ejemplo cuántas veces aparecía en la vida muchas veces y no se la espería de Jesús entonces decir si uno lee podríamos hacer una leía rápida no no vamos a interpretarlo con toda claridad pero quiero que ustedes se den cuenta que aquí hay como dos 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 facetas dos etapas dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron allá aún habla del verbo ¿viste? y si no es nada de lo que haya sido eso fue hecho en el estado de la guía de la guía de la guía de los hombres la luz y las tiniegras resplandece y las tiniegras no regresaron contra ella ahora damos vuelta el tema hubo un hombre enviado por Juan un enviado por Dios el cual se llamaba Juan escribió testimonio el de la luz aprende que todos creyes en la ley él no era de la luz ahora está hablando de la luz ¿estás cuenta? que hubo un cambio un cambio de tema pero yo vamos a contarle mucho más por favor mucho más creo que no es tan sencillo de comprenderlo verbo significa muchas cosas en la vida verbo significa palabra significa pensamiento significa mente entonces si yo digo que el verbo era Dios nuestra mente somos nosotros es correcto pero no sería que sea Jesús la palabra logos recuerden ustedes el famoso parábola del sembrador ¿cierto? el sembraba la semilla sembró la semilla y después dice Jesús y la semilla es la palabra de Dios logos otra vez y nadie va a decir que esa semilla se refería que no se refiere a la palabra de Dios por eso hay que ser mucho más amplio dentro de este concepto por eso es que algún día hagamos mucho más de este tema entonces tenemos acá pero listo aquí hay dos partes y no es que mezclarlas ni confundirlas de eso yo no comparto mucho pero hay algunos grupos unas personas que dicen que este texto no está traducido de alguna cosa no comparto nuestra opinión en realidad se lo voy a comentar pero olviden como que no lo he cruzado hay algunos que dicen que la traducción le iba a decir y el verbo era divino que tenía un origen divino o hay otros que dicen que el verbo era un dios un dios un dios un dios no me gusta a mí en este momento no me gusta pero ya hagan la nota que nunca se lo dije sigamos sigamos este pasaje que podría ser para muchos ideal este pasaje ideal para defender por ejemplo la trinidad no era Juan que el libro 5 el siglo XVII y el XVIII y respondió no me equivoqué para otro lado para otro lado no no disculpa no es que me está ahí yo me adelanté la mente dice y respondió y Jesús le respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo por eso los judíos más aún procuraban matarlo porque no solo había tratado el día de reposo sábado sino que también decía que Dios era que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios mira haciéndose igual a Dios esto es demasiado obvio y simple porque lo dijo no Jesús eso es un enemigo o sea a mí no tiene si leo el contexto no tiene ni siquiera jamás Jesús dijo que fuera Dios él dice que sus enemigos decían que él se hacía igual a Dios y ni siquiera decía que sea Dios mismo y ahora dice que sea igual o sea semejante parecido pero no lo dijo Jesús así que yo creo que es fácilmente descartable este texto que dice famoso no sé si es tan famoso dicho acá si nadie lo dice primera Juan 5 7 porque tres son los que han descrimido en el cielo el padre el reverto y el Cristo santo y estos tres son uno uff ¿qué hago con este texto? o sea que yo cualquier día te derrotaron pero eeeh yo no sé si quieren trabajar allá al fondo hay tres personas de la biblia tú lo puedes pasar ¿qué te pasa por favor? eso eso hay tres traducciones una que te gusta mucho yo te invito ahi también tú todavía acá sienten ahí esa tres ¿cómo va? entonces esta la biblia la biblia la biblia más abajo más abajo más abajo la biblia la biblia exactamente ese ese la biblia la biblia ¿quieren buscarlo? ¿lo quieren buscar en...? ¿buscar ese mismo texto? ¿lo quieren buscar en...? ¿sabes? ¿buscar ese mismo texto en esa biblia? ¿usted? ya qué bueno de tirar disculpa entonces tenemos que aquí o sea aquí diría ¿cómo me defiendo de un texto como ese? primera Juan circo capítulo 9 que la encuestra vamos a circo ¿cómo se llama? Cecilia ¿lo puede leer por favor? porque hay tres que la hacen el espíritu y el agua y la sangre y los tres están de acuerdo perfecto ¿su nombre después cuál es? Rosa Rosa bien ¿qué dice? dice tres son los espíritus el espíritu el agua y la sangre y los tres están de acuerdo perfecto ¿y ustedes han...? eh... ¿qué digo? ¡Andro! 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 ¡Dale! eh... tres son los que dan decimos el espíritu el agua y la sangre y los tres están de acuerdo ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿no? simplemente es esto es evidente a ver la historia dice más o menos así no es tan exacto pero más o menos antes hacían copias a manos ¿cierto? y entonces estas copias a manos que hacían de la biblia a veces los a veces los que escribían colocaban unas notas como al margen entonces alguien en este texto al margen puso estas palabras y al pasar los años estas palabras se introdujeron en la biblia pero estas palabras no son de los monestritos originales hubo toda una polémica de que no estaban en griego alguien inventó una versión en griego donde la colocó y apareció la coma de... a ver no tengo ningún nombre pero pero con eso nunca vamos por un tema los cristianos ojalá que todos todos creamos que la biblia es la palabra de Dios pero no olvidemos que este libro está traducido por seres humanos o por eso por eso es muy importante lo que nosotros hacemos como cristianos buscamos también aquí tenemos tres versiones de la biblia este texto no es no es no es parte del texto original así que este texto por eso es que mis posturas de defender la la teoría de la trinidad o otra ni siquiera lo usan porque sabéis que no es correcto de hecho si no más recuerdo desde la versión de Reina Valera del año 2000 este texto tampoco está mejor usamos la del 60 por eso está pero ya sigamos con todos que tenemos acá otro texto más que tenemos acá y también podemos hacer el mismo juego hacer el mismo remate pero hay el demoteo 316 dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne y justificado en el tipo Dios fue manifestado en carne yo tengo ansa y mi profesor me va a hacer así ¿podría hacer un mismo texto? yo estoy de rosa rosa y usted de javier rosa 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 jajaja jajaja Realmente se conoce que el secreto sagrado de esta devoción fielosa es grande Él fue puesto de manifiesto en carne, fue declarado justo en espíritu, se apareció a ángeles Fue predicado entre naciones, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria No hay duda de que el secreto de nuestra religión es algo muy grande Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria Y sin duda alguna vez grande el misterio de nuestra religión, que se ha manifestado como hombre Ha sido acreditado por el espíritu, se ha mostrado a los ángeles, ha sido anunciado a las naciones Creído en el mundo y le ha enviado a la gloria ¿Se dan cuenta? Creo que él ha mandado español básicamente en Córdoba Sí Hablas, pobres Pero disculpe, ¿se dan cuenta de que son distintas todas? En la que Dios se sigue, dice él, en la que usted dice Cristo, Cristo, y en la que tú no dice nada Pero resulta que, esto es lo curioso de esta, la versión valera que leemos a los 60 Porque aquí no hay ninguna palabra, en Cristo original no hay ninguna Pero por algún motivo extraño, a los productores de la Biblia sienten que les falta algo Eso tampoco dice Cristo Pero ellos, no sé por qué al leerlo, como dicen que les falta algo, y ahí pusieron la verdad a Dios Pero si uno, intempela, se da cuenta de que de lo que está hablando no es ni de Cristo ni de Dios, sino del misterio Si uno lee más completo el texto, la verdad es misterio de Dios ¿Ya? Insistimos, la Biblia es de Dios, pero está pronunciada por personas La palabra de Dios aquí no va ¿No? ¿Qué más tenemos acá? Nada Le voy a leer algunos pasajes de Biblia y razón, pero lo vamos a dejar, porque me enamoraba mucho creo Y puedo pedirles si tienen alguna duda, pregunta o qué Se aceptan El texto que tú mencionaste, 1 Corintios 15 y 19 Lo que me dijiste en el lugar ¿Perdón? 1 Corintios 15 y 19 ¿Estás conmigo? Ah, ya, lo que decía respecto de la resurrección de... 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 Jesús no hubiese resucitado. Dice Pablo, si en esta dios solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de cognitivación de todos los hombres. O sea, si Jesús murió y no resucitó, o sea, todo el mundo le dio unas penas porque tenemos fe en algo que no existe y no sirve. ¿Preguntas, dudas, reclamos? ¿Ese texto le dice? ¿Se le dice Juan? Sí. No aparece ningún manuscrito anterior al siglo XVI. Entonces, bastante taludido. De hecho, en cierta ocasión, que Irai lo demostró, por ejemplo, no sé si me estaba haciendo a Romero o... Pero, de hecho, claro, generalmente ese texto, la gente que defiende la teoría de Nicolás, los novatos. Ah, los novatos pueden usarlo. Los novatos lo usan, sí. Si la gente que tiene un poco de conocimiento de la Biblia sabe que no le puede ser... Porque no tiene casi nada. No, no. No. Tienes que ya vamos a descubrir la Biblia, antes de no ser esto. Pero cuando tú le dices, el texto es puro, se pasa. Todo caso, Señoría, y es interesante a nuestros invitados que... Entiendan un poco más de lo que estamos hablando, de la coherencia que tiene la Biblia. Cuando logramos entender de dónde nació, qué cuenta de su principio, su historia, su presente y su final, se van a dar cuenta porque es importante que Jesús sea un hombre. De hecho, para mí es tan importante que Jesús sea un hombre que nos está demostrando muchas cosas, nos está demostrando que Él pudo. Es un hombre, obviamente es un hombre muy especial, no tenemos a nadie a dudar de eso. Es un hombre, hijo de un miembro de la humanidad y de los mismos. Eso va a ser evidentemente distinto, pero entre los ciudades no es distinto a nosotros. Él murió y por eso Él resucitó. ¿Qué significa esto? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús vivió como ser humano, como nosotros, nos pecó y por eso Él resucitó. Ahí se entiende, ahí es lógico, ahí es razonable. Él nos pecó y por lo menos pecar, la muerte no podía atraparlo. Por eso nosotros morimos así. Y si Dios quiere algún día que tengamos que ser resucitados. Bien, muchas gracias. Voy a saber, a mi hermano. Yo voy a dejar aquí tres minutos. Gracias, Alicia.